Hola, buenos días. Quería despejar las dudas como garantía para que veas el estado del disco y me des tu aprobación si lo vas a querer comprar o no. Acá está el disco y vamos a hacer la demo de sonido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más importante, fíjate que todavía tiene sucierad, habría que seguir limpiándolo porque es un disco de época, prácticamente se ve impecable en el centro, pero lógicamente tiene sus años el detalle lo encuentro acá que quiero que lo veas es esa marca que tiene acá y acá en el segundo lado que es el primer tema quiero mostrártelo para que tome la decisión y 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 a partir de ahí ya la marca se desaparece y 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 bueno esa es la garantía que yo te doy mostrándote el vídeo real que lo acabo de hacer vos toma la decisión si te sirve si lo querés negociar te puedo bajar el precio y si no te interesa sencillamente cerramos la operación y no hay ningún problema no este se ve que este disco cuando lo recibimos se nos escapó el lado B así que bueno no importa acá está la prueba y vos tenés la decisión gracias y y y y y y y y